El tren que lleva de Hanoi a Sapa, en el norte de Vietnam, vamos a ver unos sitios preciosos con campos de arroz y estoy aquí en un dormitorio compartido, a ver cuál es, creo que es este. Aquí con unos amigos, con lo que lo estamos pasando fantásticamente bien. ¡Hola! ¿Cómo estás? Aquí comiendo noodles, devote, escuchando música que el señor Long nos ha traído. Sí, mi nombre es Long, soy un buen amigo de él. ¡Suscríbete al canal!